Este es el OBS Bot Mini, una base para teléfono móvil con inteligencia artificial. Lo abres y lo ensamblas con esta basecita. Con una cámara inteligente que al prenderlo detecta al sujeto y te sigue. Azul para seguirte y verde cuando no te está siguiendo. Lo activas con este comando, cambia de color azul y ya está activo. Entonces yo me puedo mover y me sigue. Útil si estás dando clases o simplemente estás grabando algún video para tu red social favorita y necesitas estar siempre en cuadro. Si tu cámara frontal es muy mala puedes voltear el teléfono y sigue funcionando a la perfección. Síguenos en Droga Digital si quieres ver un contenido más detallado sobre esta cámara porque aquí experimentamos con la inteligencia artificial.